Buenos días, Director Vladimir, miembros de la secundaria, autoridades que nos acompañan, compañeros estudiantes, padres, familia y amigos. Bienvenidos. Jamás pensamos que este día llegaría y rezamos porque llegara rápido. Marcamos los días en el calentario, contamos las horas, los minutos y los segundos. Creímos que aquellas pláticas en el salón y la rutina diaria de vernos todos los días duraría para siempre. Tantas bromas que hicimos sobre graduarnos y hoy que estamos aquí no podemos creer que nos separamos. En la vida hay tantas etapas que nos hacen crecer, madurar y llenarnos de experiencia. Y quiero decir desde lo más recondito de mi corazón que ustedes han sido la más bonita de todas ellas. ¿Cómo poder olvidar la risa de todos ustedes que eran el bonita de cualquier vida? O esos abrazos entre clases de todas mis amigas o los juegos tontos de mis amigos, que se esforzaron siempre a les gustar una sonrisa. Hoy aquí sigo sin creer que esta es la última de tantas primeras veces que tendré. El último abrazo, la última risa, el último regaño y la última travesura. La última vez que nos sentemos una clase juntos y cuando no haya venido algún maestro, nos sentemos en el piso a simplemente hablar y reír, que siempre fue lo mejor que hicimos. La última vez que sepamos de un chisme y corramos a contárselo a nuestros amigos. Última vez que escuchamos a Wendy llegar y corramos por el pasillo. La última vez que escuchamos cantar al profesor de historia. Nos enamoramos, reímos, lloramos, jugamos, experimentamos lo que por primera vez sería ser personas conscientes y felices a la vez. Tantas cosas que se quedarán en cada uno de nosotros irremediablemente para siempre. Gracias a mi tutor Michael, que nos dejó cosas muy importantes que recordar y que tendremos siempre presente su bondad, humildad y empatía hacia nosotros. También agradecemos a la profesora Elidete por escucharnos y hacernos sentir que tenemos voz, que a pesar de que nuestros problemas fueran diminutos, teníamos a alguien para aconsejarnos en ella siempre. Al profesor Ricardo, por enseñarnos que la historia va más allá de Napoleón Bonaparte o Benito Juárez, que la historia trata de la riqueza que hay en nosotros mismos y cómo crecemos en ella. Prometemos ser conscientes a la hora de tomar decisiones y hacer de nosotros historia en cada uno de nuestros logros. Gracias a todos y cada uno de los profesores que me faltó mencionar, que indudablemente se quedarán en nuestra memoria. Agradecemos el tiempo dedicado y todas sus enseñanzas, que aún con regaños venían hacia nosotros con amor y vocación. La vida nos presenta una nueva etapa, nuevos caminos que recorrer, nuevas experiencias y metas. Compañeros, les deseo el mayor éxito de todos, en todas sus metas, y que ojalá en algún lugar del mundo y afuera no los vuelva a encontrar, siendo la mejor versión de ustedes mismos. Los voy a extrañar a cada uno de ustedes, sin olvidar sus increíbles cualidades, los chistes malos y, por supuesto, el cariño. Deseo que cumplan todos sus objetivos y que jamás se rindan ante las adversidades que nos ponga la vida, que sepa levantarse y seguir adelante, y así como celebren sus logros, sepan aprender de sus derrotas. Hoy le ponemos punto y aparte sobre el principio de nuestras vidas, para comenzar a escribir el desarrollo espiritual, emocional, mental y académico de cada uno de nosotros. Me despido, orgullosa de cada uno de ustedes, deseándoles amor, felicidad y éxito en sus vidas, recordándoles que hay nuevos retos que perseguir y un millón de historias más por escribir. Gracias. Aplausos 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 Aplausos